Va para allá, para todos ustedes. Señora de mi vida, eres mujer divina, eres una concepida. Señora de mi vida, eres mujer divina, eres mujer divina. Eres una concepida, señora, yo quiero que me digas, si estás arrepentida, de amar sonido, que eres mujer divina. Señora, señora de mi vida, yo sé que eres muy buena, yo sé que eres muy buena. Señora de mi vida, eres mujer divina. Ay, 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 ay. Señora, yo quiero que me digas, si estás arrepentida. Nunca me digas, si estás arrepentida, de arrepentida, de arrepentida. Señora, señora de mi vida, yo sé que eres muy buena, yo sé que eres divina. ¡Claro que sí!